como una de sus zonas de expansión predilectas para formar luego encima escandinavia bueno esto por supuesto sí y le voy a meter más porque todo lo que ganemos va a ser mejor estamos metiéndonos a tope a civiles pero realmente no hay problema con esto no sea de hecho hay mucho que le podemos meter y como score encima fijaros es un paso de lo que hemos obtenido sólo con esas dos provincias y encima coreándolas la risa es que prusia lo tiene también como core por lo tanto es algo que yo creo que le hemos cara en cierta manera no pero esto es tan contenta porque son puppets y estamos en la misma y tenemos la misma ideología ajá el juego de joder que se me casé al juego al final bueno tampoco es que haya mucho que hacer o sea lo único que voy a intentar hacer como algo adicional va a ser lo de no austria caído bueno pues adiós al plan adiós al plan de unificarse hombre podría ligar algo voy a mirar una cosa hostia pues ahora a lo mejor incluso esto ayuda a los a los rusos no porque vamos me pregunto si polonia lo tiene como core austria ahora es república socialista la italian federation va bastante fuerte se lo ha dado al final a la república de austria el tirol y eso como venecia no no era de nadie en principio pues aquí vamos va pues está rodeadísimo y liria va a caer aunque seguramente a manos de los serbios rumanía también ha pillado ahí un buen trozo le falta la devana pero ya ves tú y se formó la república socialista y estoy socialdemócracia que cachondos y le han dado a eslovenia y esto es francia en parte debería centrarme yo creo que más entonces en el francés porque hemos perdido un posible casus belli bosnia cercomina le declara la guerra la república socialista venezuela cae mal asunto podrían haberla unido a la tercera internacional siendo sinceros de la tiranía croata dios pues la han cagado la caída de algeria a manos de quien de los británicos encima pues los británicos han recuperado y encima ah y encima la república croata también se independiza esto para encontrar cada uno ahora a ver la república croata que lo peor es que estaban estaban en aquí hace nada y ahora es como de no 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 nos independizamos joder colapso del imperio portugués malta capitulado ah mira ya empezamos a demand power buena noticia todavía no hemos terminado esto lo cual cuando terminemos va a ser bueno vale ahí podremos hacer estos tres croacia república y montenegro finalizan sus utilidades odios ahí esto no sé cómo tomármelo pero es un caos es que está siendo un caos la república francesa ha caído francia ha pillado 25 y inglaterra 2 una música épica ahora los franceses ahí estarán volviendo y cosas así porque vamos al final esto sabía yo que podía llegar a pasar de cara a empezar a dividir la india digo la india áfrica en países independientes a fin de cuentas son comunistas si no creen ahí en el imperialismo pues 57k ya tengo perfecto pues si han empezado a entrar por un plan moscú está recuperándose pues no sé cómo estará yendo tiene todavía las fuerzas estas y entre 5 y 6 millones es que es justo lo que os dije ¿no? que esta zona se la suele quedar lo del Rheinland aunque me sorprende que Bélgica no haya caído bueno los embolgo también sin comentarios que la risa de esto es que sale que el Rhein esto lo tiene como zona ocupada es que realmente es Corea Alemán hay al reino de Polonia luchando ¿no? la calle Gibraltar pero Gibraltar a manos de quién de la CNT5 sí pero es que esto es parte de España se ha acabado de no ha caído pero sí es que realmente la CNT5 en fin anda mira han hecho un buen corrillo yo siendo sincero al que veo más fuerte ahora mismo es a la CNT en esta guerra civil las especias 4 no me suelen gustar a menos que haya algo concreto pero nada más servió a tomar 7 Francia joder Montenegro Montenegro se une al pacto de Belgrado ¿no? ¿quién cojones es ese tío? ahí está calvo y todo es es raro el tío bueno la guerra ha terminado faltaría pillar un poco por lo de Banan ¿no? para que se lo repartan pero jolín la verdad si veo oportunidad por ejemplo que serve ataque o lo que sea debería aprovecharla y en la 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 Oye, esto lo tienen como Quarry Pero Italia también lo tiene ahí como suyo, ¿no? Pues Italia está Que se va a unificar, ¿eh? Y a manos del Papa Sí, es lo que sabía yo Mira, Algeria Mauritania Senegal Bueno Senegambia Tengo que mirar esto ¿Tiene manpower? Sí, tiene manpower Burkina Faso Me encanta la bandera que tiene Dice que dice Our Darkness Our Final Days of Europe. ¡Mira quién está Miguel Cabanellas! ¡Qué grande ese hombre! La han cortado ahí a la CNT. Y ahora le han hecho la bolsa aquí, pero a su vez aquí le han dejado encerrado en Gibraltar y toda la zona, ¿no? Ah, le han entrado por Salamanca. Hay Galicia Independiente y como vasallo del inglés. Y gobierna Marcelo Ortega. Me haría cuatro aquí. Y sí, tres aquí, uno aquí. Vale, defensa nacional. La verdad es que lo de los rusos es rarísimo esto, ¿eh? A ver, aquí hay cada cosa que tela, ¿eh? Pero bueno. Yo la verdad es que me mola que se estén matando entre ellos. A ver, quiero mirar. Polonia está aquí, ¿no? Esto de parte de los franceses. Bueno, si Polonia no le ha hecho nada casi. Y aquí hay una cosa que me dice. ¡Vamos a ver! 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 vale pues eso sería simplemente esperar y no veo mucho más realmente pero siendo sinceros estoy pensando y creo que ya realmente he logrado esa unificación que buscaba lo único un poco que faltaría sería a lo mejor la zona de eslovaquia o sea rechazamos rechazamos eso para centrarnos en los territorios que tenemos aquí desde viendo la situación es más importante que es eslovaquia o sea fijaros o sea es que es lo va que no tiene más poder y encima para colmo no son cores así que hemos hecho bien en cierta manera centrar los territorios alemanes porque es justo encima no sé o sea noto que está bastante bien o creo que si va a ser el último episodio total no puede formar esto nada y eso lo que pasa que es cierto que son tropas de super élite las 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 la bueno en este caso bohemia y es un país interesante para pequeños objetivos lo que me sorprende es esto también no que no pueda seguir haciendo esto no sé cómo se activa este fuera coñas quien sabe la nick y me da un 2.50 más vamos que eso ya manpower voy a tener de sobra así que quiero de hecho terminar ese foco y ver un poco las opciones está justificando contra la república de banate que son socialdemócratas madre mía a ver qué tenía pasando por romanía se va a unificar romanía se unifica terreno de españa ha caído carlistas toma 4 en la cnt toma 9 pues es eso como os estaba diciendo yo veo yo a los carlistas más bueno más más jodidos que que la cnt ahora mismo la cnt está fuerte y eso la italia se ha unificado lo que hará que a lo mejor se una a los canadienses pero dudo canada de hecho está en la mierda porque básicamente ha perdido a su aliado el francés el sultano de egipto también ahí potente el cabrón jahil se reveló jahil está ahí guay siria anda subiendo que siria lo bueno es que tiene el árbol de focos también bulgaria contra grecia otra vez de hecho mi siguiente serie que voy a hacer va a ser con grecia quiero hacer esa serie si o si antes de aunque no espera no sé si va a ser la siguiente tendría que hacer cálculos porque tengo mis dudas si eso porque si me voy a hacer un cálculo 5 este serían 7 días hombre todavía nos faltaría una serie tendría que pensar es que quiero dejar a la de grecia como de las últimas pues no tengo ni idea no tengo ni idea de por cual tirarme la verdad es que a lo mejor hacer el paraguay este de weilong sería guay pero pero claro para ello weilong debe perder pero realmente el árbol de focos me parece chulo podría tirarme a ese tipo de paraguay no o sea de intentar ahí resistir luchar y y pillar esos territorios pero es que es eso porque luego está en lo de weilong o hacer una íbamos es que si me dijeras que esto luego activa tal vez y i i i i Es como que eso Declaro guerra pero claro Sería No da cores ni nada Pero también no sé Cómo activar esto Eso es algo que me preocupa Por eso Paraguay en cierta manera No me está dando ningún interés Como tal Pero si se podría ver En plan de cómo conseguir Tal patch Y ahí lograr esto La República Irán tiene algo especial A ver es que es cierto Que me pensé la idea de Persia En el Ruacto 56 Para formar el Imperio Persa Pero vamos Tampoco Otra opción también sería El Imperio Árabe Que tendría que ver Con cuál de los dos Lo hiciera Si con los South O con estos Pero vamos Eso es lo que no estoy Tan seguro O si hacerlo Con Con esto Con los de Headhack Que son los que quieren unificar A Davia Dice Calefato No reconocido Y esto daré a Cores A su vez El Golfo Árabe Y Asir Vale O sea Hay cosas así De Para el sur Y todo esto Sería cuestión de verlo ¿No? Pero la verdad Una unificación árabe Molaría Lo que pasa Que Hasta qué punto Claro Los usitas están Esto Sería estos Dos Cores adicionales Quiero mirar A su vez Sería luego Lo del aire Lo del mar Que esto es Que realmente Es ridículo Porque salida Al mar No tenemos A ver Si hubiéramos Hecho la monarquía Tendríamos Estos de aquí Este Este Estos de aquí Este Creo que son más Y esto sea Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Once Doce Sería Mucho más Que la monarquía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Y Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Eh Luego Si Trece Catorce Ah no Pero espérate Esto Supongo Ah vale O sea Depende Dice Alovkovich Asegurado Rey Y luego Está Este No De Es Waberg O sea Vale Son monarquías Distintas Vale Pues entonces No No hay mucha Diferencia No Aunque Admito Que hacer Una República Socialdemócrata Esta bolsita Es Raro Pero Pero el resto Realmente la partida No No ha sido mala En mi opinión Podría Yo creo que Había sido un poco Más corta Pero es cierto Que quería Unificar Los cores Y Tenía esa esperanza De liberar A los pueblos Eslavos Pero eso No ha podido ser Y no tengo Problemas O sea Si no se puede dar No se puede dar Hay que entender Nuestras limitaciones Aunque Viendo la situación Yo creo que Podríamos A ver No son muchas De las tropas Que tengo Pero Tenemos Defensa en core Y todo O sea Realmente se puede liar Y encima sumado Fijaos Lo que le están haciendo A los Eso A los A los franceses Y todo esto No se Yo lo veo Bastante guay Lo de Que el cacaso Si No O sea Lo que mola Más Es Formar Ahí Sería eso Vete Mantenlife Ahí Lo del Mantenl cacaso No Y hacer Ahí Una Líada Con el tema Checheny Y todo esto La tierra Del islam Con eso Sería ¿No? Ah mira Y Armenia La estaría Ahora que Armenia Recupere los Territorios Perdido Ya sería La leche Pues esto Ya tendríamos eso Y tendríamos Lo militar La unión de Islandia Se une a la tercera Internacional Y yo creo que Más o menos Ya por fin Lo podemos dejar También decir Que Una de las opciones Que pensé Que estaría Mazo de guay Es jugar Con Alaska Jolín Ahora Ahora que se vaya A crashar Joder Justo cuando Estuya terminando Vale Me cancara el pacto De una agresión Pues sería Creo que era Aquí Que es lo de Meter a Inran Pero para que termine Al final Lo de los indios Y sería eso Los nativos americanos Que de hecho Sería una opción Yo creo que interesante Es que es eso Estoy pensando En opciones Porque El que más así Me está interesando Un poco Sería lo de Paraguay Pero es que Tampoco es para Tener cohetes Colombia es que Ya lo hice Hice la confederación Perú-Bolivia He hecho cosas Con Argentina Aunque yo creo Que hay gente Que echa de menos Que haga algo Con Argentina Y también es cierto Que está ese Nuevo árbol de focos Y está Curioso Más que menos O sea Sobre todo También por ejemplo El tema del Socialismo argentino Y todo esto ¿No? Y me da De hecho Curiosidad ¿No? No sé Si habrá algo Fonten scope Pero es eso Que declaras Guerras Y tal Pero no No sé Si hubiera Algo tipo Formar Ahí La unión La unión Americana O algo por el estilo Estaría interesante Pero es que Poco más Ah es verdad Que puedes Hacer monarquía En Argentina Como un Reino Unido ¿No? Joder Sería cuestión De ver Sería cuestión De ver Que país A lo mejor Me interesa Más por hacer Y cosas por el estilo ¿No? Los miraría Y demás Porque de hecho El Kaiser Redux Es uno de los que más Me llamaría Hacer algo O si no Mira También Fijaros Todo lo que estamos Recuperando Podríamos tirar A la guerra ¿No? Pero Es que también Es cierto Que no lo veo Aunque mira Aunque es eso Aunque fuéramos A la guerra Que ganamos No veo Así nada Especial Y esto Lo peor Es que no puedo Hacer este foco Que me interesaba Hacerlo en parte Pero bueno Nada Sería una guerra Larga y demás Para cuando Lo que ya tenemos Lo tenemos Que encima Con aliados Aquí Que en Rusia Que en Rusia De hecho ya Por curiosidad Tienen 5k De manpower Pero no han hecho Ningún ejército Pero el ejército De bohemia Es Está chulo Está chulo Pues nada Chavales Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado La serie La próxima Voy a intentar Continuar con esto De América Y dependiendo De cómo Nos vayamos Quedando de tiempo Diré Oye Pues tiro A por Aunque bueno Aún tengo que pensar Porque Es que de hecho Estoy grabando Bastante adelantado Pero a lo mejor O cae En serie de Grecia O cae Algo con América Que diga yo Esta serie Va a estar chula A ver que pasa En fin señores Pues cuidaros Y nos vemos En el próximo video Deosbult ¡Gracias!